El presidente de Argentina, Mauricio Macri, asumió la presidencia del Grupo de los 20 y anunció que el lema de la cumbre del bloque económico que se realizará en ese país en 2018 será construyendo consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. Macri encabezó una ceremonia en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, frente a su gabinete, gobernadores, diputados, senadores, embajadores y representantes de la sociedad civil. Les quiero agradecer que estén acá, que estemos compartiendo lo que es un día histórico para los argentinos. Estamos asumiendo la presidencia del G20, que como explicaba Marcos, es el foro más relevante de la gobernanza económica mundial. Todo este año de trabajo culmina en una cumbre que por primera vez sucederá en América Latina, en América del Sur. Y reunirá a jefes de Estado y de gobierno de más de 20 de las economías más gravitantes para avanzar en la coordinación de temas que hacen a nuestro día a día y que necesitamos para desarrollarnos. El presidente subrayó la importancia de que por primera vez la cumbre del G20 se realice en Sudamérica, ya que más de 20 presidentes de las economías más desarrolladas del mundo se reunirán en Buenos Aires a finales de 2018 para avanzar en los temas que preocupan a todas las sociedades. Macri agregó que el liderazgo del G20 y la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará en ese país sudamericano a partir del 10 de noviembre próximo, colocan a Argentina en un lugar relevante en el mundo. Vamos a liderar el G20 con las necesidades de la gente en primer plano, con un enfoque de equidad y sostenibilidad. En la crisis del 2008, el G20 demostró ser muy efectivo. Impidió una depresión internacional y además fortaleció la arquitectura financiera. Hoy no estamos en el mismo escenario. El crecimiento es firme, aunque debemos tener un optimismo cauteloso, diría yo. Antes de las palabras de Macri, se transmitieron mensajes en video del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, ya que juntos estos países formarán parte de la troika del G20. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.